En una ocasión fui a tocar una fiesta de Santa Marta. Y después de dos días me dieron una tarde libre y yo le dije a los muchachos que me acompañaban que salieran, que yo me quedaba en el hotel. Después que ellos salieron, quedé yo sin sueño. Pronto me puse a pensar en Dios y terminé haciendo esta canción llamada Dios no me deja. ¡Adiós! ¡Adiós, carito! ¡Venga pa' acá! ¡Venga, venga! Yo nací una mañana cualquiera allá por mi tierra, día de carnaval. Yo nací una mañana cualquiera allá por mi tierra, día de carnaval. Pero ya yo venía con la estrella de componer y cantarle a mi mar. Pero ya yo venía con la estrella de componer y cantarle a mi mar. Y cuando quiero flaquear, siento que Dios no me deja. Luego me pongo a cantar, le doy alivio a mis penas. Luego me pongo a cantar, le doy alivio a mis penas. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Ahí donde hallaré, donde hallaré la muchachita linda que se decida quererme a mí Quiero vivir de nuevo en la Guajira, lo más contento, lo más feliz Linda barranca, hermosa tierra mía, todas mis melodías te las vengo a cantar Y en mis canciones dale al ranchería todas las alegrías que tus mujeres dan ¡Ay! Yo quiero una barranquera, alguna de papayal Yo quiero una barranquera, alguna de papayal Y una chica como vera, alguna de hoy me ganas Y una chica como vera, alguna de hoy me ganas ¡Adiós! 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 ¡Romano Garza! ¡Y Pedro Pablo Pérez Pérez! ¡Adiós! ¡Adiós!